Let's go! Let's go! say 20 la ruma va a alzar por mar si tu sabes venir a bailar eres uno de los primeros eres un premiado ay racaca! racaca! no quiero a nadie que me diga raca ca... oye tranquilo daleГidia hay que ser Y eso a mí, oye la que melodita Yo soy el nene plena que tiene la voz de gritar Ahora, ahora la rumba se volvó Frankie Morales, mi dale vino a cantar Y yo voy a regresar Y si la rumba me llama Oye, me dicen, mira que siga abonachando No quiere, no quiere, mira que yo aguante Frankie Morales, siempre le venía a cantar No quiero a nadie, mira que ella se olvide Oye, y si yo me muero mañana Le puedo decir, mira que a quien le canté Raca, raca, rica, rica, congreso Mira desde el baile Raca, raca, rica, rica, rica De mi manera, mira con mucho sabor Raca, 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 raca Raca, rica, 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 rica Y lo que confina, lo que goce ¡Suscríbete! 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 Casi salieron los cansosillo We were taking shirts off Jimmy Antón was filled down the stairs I lost my wig on the process Hotmess.com Oh my God This is why we live only in New York City Right ladies and gentlemen New York makes some noise Oh man And what a way to end it With Karen and Ricardo Oh man Big shout out to all the dancers All of the performers And please ladies and gentlemen Please give it up to Frankie Morales Thank you Thank you